Si todos colaboramos, jamás va a suceder esto que van a ver. Pongan muchas gracias. Muy pronto nos va a llegar, los labios lo han comprobado, de 10 grados va a llegar, de la falla San Andrés, es donde nos va a llegar. Primero con San Francisco, con el que va a terminar, de 10 grados imagínense. Los Ángeles, California, también se va a destruir, en los Estados Unidos, todos se van a morir. México está preparado, no lo van a sorprender, y sabe de este peligro, y lo puede comprender. Si no es por un terremoto, es por contaminación, el caso es que nos morimos, por cualquier situación. Un terremoto muy grande, muy pronto nos va a llegar. Los labios lo han comprobado, de 10 grados va a llegar, de la falla San Andrés, es donde nos va a llegar. Primero con San Francisco, con el que va a terminar, si soy un mal pesimista, les pido que me den perdón. Pero hay que ser muy realista, con esta gran situación.